Ya empezamos a grabar la sesión a partir de ahorita. Adelante. Ya está grabando. Alguien estaba hablando, que no lo conocemos. Andrés Bustamante. ¿Dónde anda? Doctor Andrés. ¿Dónde está? Doctor, ahí está. ¿Dónde está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Saludos a todos. Ah, igualmente. Qué gusto verlo. Pues vamos a dejar los videos para verlos. Sí, sí, ya lo estoy grabando. Puedes compartirle, Lilia, así como lo hiciste. Dame un segundo. Sí, sí, sí. Otra vez. No hay problema. No hay problema. El sonido lo quitamos. Ya si quiere hablar alguien, pues ya, porque yo voy a presentar fotos. Sí, por favor, por favor, cierren sus micrófonos, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola, Saúl. Qué gusto. ¿Qué tal, Saúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, maestro, buenas noches. Listo, ya está. Ya estamos, ya están viendo mi pantalla. Sí, adelante. Ponemos mute ya. Muy bien. Sí. Pues buenas noches a todos. Empezamos con el momento en que Gustavo nos diga. Adelante, Lilia. Bueno. Pues agradezco muchísimo la iniciativa de estas sesiones porque han sido muy interesantes. No siempre estamos en todas, pero sabemos que van muy bien y se ha mantenido una continuidad. Gracias por la idea, Gustavo. Y gracias por la invitación. Pues vamos a recordar a nuestro... Quiero aclararte un poquito. La idea la tuvo Memo, ¿eh? Dije, vamos a aventarnos. Órale, sale, yo te sigo. Muy bien. Bueno, entre los dos se están dirigiendo esto y es muy bueno que nos mantengan con este interés y esta unión. Quisiera quitarla ya. Ok. Muy bien. Bueno, pues gracias por la invitación nuevamente y recordando a los maestros que hoy tenemos muchos que recordar. Vamos a hablar del doctor Ladislao Olivares Larraguibel. Que pues fue mi maestro, fue maestro de muchos de nosotros y vamos a ver su trayectoria. Él nació en 1931 en la Ciudad de México y murió en 2018 en abril, hace ya dos años de ello. Bueno, él se formó como médico en la Facultad de Medicina de la UNAM, de donde se graduó en 1954. Hizo un internado rotatorio en Lebanon Hospital en Bronx, Nueva York, en 1955. Luego una residencia de neurología en la Universidad de Minnesota, donde Abe Baker fue su profesor. Después estuvo en el Jackson Memorial Hospital en Miami, Florida. Rotó en otro hospital en Detroit, donde Meyer fue su profesor. Y después estuvo en Inglaterra, en el Newcastle General Hospital, o Pontein, donde estuvo en 1960. Regresó con una esposa de Inglaterra y aquí vemos el inicio de su familia con su esposa y una de sus hijas. Tuvo cuatro hijos y Elizabeth es la tercera hija. Como neurólogo estuvo trabajando en el Hospital 20 de noviembre muchos años de su vida, desde que el hospital se fundó en 1961. En 1961 se convirtió en jefe de servicio, puesto que tuvo de 1965 a 1989. Se integró al staff del Instituto de Neurología en 1964 y dejó ese hospital en 1987. Estuvo a cargo del piso de neuropediatría, donde yo lo conocí, revisando casos de neuropediatría, porque teníamos un piso en ese entonces, y yo era interna de pregrado y todo mundo me dijo que me iba a comer viva, pero la verdad es que establecimos una excelente relación desde entonces. Él siguió en el Issste y se retiró de la institución en 1991, pero se dedicó a la consulta privada, donde trabajó hasta muy cerca de su fallecimiento. Estuvo en Médica Sur desde 1985. Como profesor, él fundó la residencia de neurología en el Hospital 20 de noviembre en 1961. Fue el profesor titular del posgrado de neurología hasta 1991 con el aval de la UNAM, como todos somos en estos programas de posgrado. También fue profesor de pregrado. Llevó la clínica de neurología por parte de la UNAM. Teníamos grupos de alumnos periódicamente. Ya había mencionado su función como profesor revisor de los casos en la sección de neuropediatría en el Instituto Nacional de Neurología. Y en el 20 de noviembre se fundó la Residencia de Neurología Pediátrica en 1982. Nuestra primera residente de neurología pediátrica fue la doctora Reinalda Beltrán Quintero, de quien vamos a comentar algo al final y que espero nos esté oyendo. Esto es una foto de su currículum, un resumen de su currículum, donde habla de sus publicaciones. Obviamente no se lee, no es la pretensión. Solamente ver la cantidad de publicaciones que él anotó allí. Y vamos a destacar algunas. Una muy famosa que es multicitada cuando hablamos de esclerosis múltiple, la realizó en 1970 con el doctor Milton Alter, que publicaron en Archives of Neurology en ese año. Una prevalencia de esclerosis múltiple que estimaron a partir de la población hospitalaria del 20 de noviembre en 1.6 pacientes de esclerosis múltiple por 100.000 habitantes. Cosa que luego cambió y ahora tenemos un mapa de prevalencia y nuestra prevalencia está cercana al 20 por 100.000. Hizo muchas publicaciones en epidemiología, como esta en epilepsia, hizo publicación en epidemiología de la enfermedad vascular cerebral y publicó con Tomasito Alarcón, que nos está escuchando, este artículo sobre cisticercosis cerebral, manifestaciones clínicas en un medio de alta prevalencia a propósito de 132 casos estudiados. Esto fue en 1975, en la época en que Tomás, que vive en Guayaquil, donde ha hecho toda su vida, pues estuvo como residente en el Hospital de Neurología, en el Instituto de Neurología, y allí estableció esta relación científico-académica con el doctor Olivares y esta publicación para el doctor Olivares fue muy significativa, como lo es para Tomás, quien posteriormente escribió más cosas de Siste Cercosis y es autor de un libro muy bonito sobre el tema. Escribió más cosas, hizo unos libros, la primera edición de Neurología Práctica, que fue un libro dirigido a estudiantes de medicina, la hizo en 1976 y luego se hizo una reedición con una actualización en 1985 y entre otras cosas proponía maneras fáciles de abordar los síntomas como este de cefalea que yo les pongo a mis alumnos tomando del libro del doctor Olivares que la puede dividir no en la clasificación que todos conocemos, sino en estos cuatro apartados, lo cual ponía de inmediato en el contexto al paciente y sabía uno por dónde iba el abordaje. Escribí un libro llamado Análisis de Decisiones en Medicina en 1983 y estoy citando al doctor Gustavo Vega, quien fue encargado de hacer un homenaje a expresidentes de la Academia de Neurología en 2014 y él dijo, es un documento que debería ser una referencia obligada para todo médico. Me parece que va mucho más allá del título para convertirse en un ensayo literario de filosofía de la ciencia y de la medicina. Cada pasaje o párrafo está dotado de un contenido que es motivo de reflexión profunda. Yo fui coautora de este libro en 1988 donde hicimos algoritmos para la decisión médica en muchas enfermedades, no nada más de neurología y aquí estoy poniendo uno de los algoritmos. Este sí es neurológico, se refiere a neuropatías, pero con la asesoría de especialistas de hematología, reumatología, etcétera, se hicieron estos algoritmos y fue interesante que esto lo pudimos hacer sin computadora. Imagínense hacer esto a máquina. Bueno, como académico, el doctor Olivares hizo muchas aportaciones. Él fue, junto con los neurólogos de aquella época, miembro fundador del Consejo Mexicano de Neurología en 1971. Fue presidente de este consejo en 1976-77 y promovió la fundación de la Academia Mexicana de Neurología en 1976 convocando al grupo de neurólogos de aquel entonces para que vieran la posibilidad de formar esta asociación y tras muchas discusiones finalmente se pusieron de acuerdo, según él lo platicaba. Yo desconozco los detalles, pero a lo mejor el doctor Rubio nos platica. Y bueno, el hecho es que resultó la fundación de la Academia Mexicana de Neurología, cuyo primer presidente fue el doctor Recaredo Rodríguez y el doctor Olivares fue el segundo presidente en 1978. Ingresó a la Academia Nacional de Medicina el 29 de septiembre de 1982 con un trabajo titulado Comunicación Humana, Lenguaje y Afasia, que está aquí la primera página. Entre otras cosas, menciona esto. En la época actual, resulta difícil aún para el neurólogo el comprender y aplicar el contenido de muchas publicaciones sobre afasia, ya que éstas abundan en nomenclaturas particulares cuyas equivalencias conceptuales no se han establecido. Pues este fue su trabajo muy interesante. Él siempre acudía a la Academia Americana de Neurología. No era de quienes no fallaban como el doctor Rangel, pero sí iba con mucha frecuencia. Acudía a las reuniones de la Academia Mexicana de Neurología y participaba en los exámenes del Consejo Mexicano de Neurología. Su consultorio lo tuvo en Médica Sur, donde trabajó hasta el año 2017. Él tuvo cuatro hermanos, tres varones y una mujer que están aquí, dos de ellos. Su hermano Max era muy allegado a él. Él ya falleció. Aquí está con una de sus sobrinas, hija de Max. Y pues él tenía una vida familiar muy cariñosa, muy cercana con todos ellos, muchos sobrinos, con sus hijos. Aquí está un amigo del doctor Olivares que cada que se le festejaba un cumpleaños, él venía anualmente a estar en este festejo por el cariño y la amistad que le tenía. La doctora Beltrán, que como dije fue nuestra primera residente de Neurología Pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, me mandó estos conceptos, estas cosas que ella recuerda del doctor Olivares. Y las voy a leer tal como ella las envió. Mirada inquisidora, difícil de complacer, de humor ácido, comentarios sarcásticos, pero con un gran corazón y por supuesto un gran maestro y un excelente neurólogo. Tenía mística. Los seminarios de las 7 de la mañana, llamados así porque no nos iba a dar Gerber Neurológico para que lo escupiéramos, el objetivo era plantar la semilla del conocimiento para que la hiciéramos germinar. Por eso estas sesiones se llamaban seminarios y bueno, pues conservamos de repente el nombre. Algunas frases del doctor Olivares menciona a Reina que marcaron el quehacer profesional e incluso la vida personal. Y voy a citar algunas que ella recuerda. Yo no los voy a reprobar. Los va a reprobar la escuela de la vida. El conocimiento tiene valor de sobrevida. Hay que llevar el campo a la teoría. Deben ser filósofos de la neurología, no técnicos. Toda decisión tiene costo, riesgo y beneficio. Eviten las decisiones temerarias. El arte de la medicina es entretener al paciente mientras la naturaleza hace lo suyo. Y tenía en su oficina un jarrón que tenía un letrerito que decía tintura de tiempo. Cuando no sabíamos cómo seguir, me dice póngale un poquito de esto y daba su jarrón. Mucho podría decir, pero baste esto para expresar mi cariño y agradecimiento a mi maestro. Palabras de Reina Beltrán. Yo quiero agradecer, obviamente, al doctor Olivares toda la enseñanza de vida y de neurología que yo recibí de él. Pero quiero extender estos agradecimientos primero a la familia Olivares que permitió que consultara junto con la doctora Quiñones el acervo del doctor Olivares. Estuvimos en su casa, revisamos sus escritos y demás. A la Academia Nacional de Medicina por la sesión que hicieron para honrar su memoria, lo cual ocurrió en agosto 21 de 2019. A la doctora Sandra Quiñones, que nunca conoció personalmente al doctor Olivares, ella no trabajó con él. Sandra fue residente del Hospital 20 de noviembre, se graduó en el año 2001 y admira al doctor Olivares desde que supo de él. Entonces, estudió un diplomado de Historia de la Medicina de la UNAM y elaboró una tecina para graduarse de ese diplomado. Entonces, juntas estuvimos haciendo esta revisión que acabamos de mostrar. Agradezco a la doctora Reinalda Beltrán Quintero, muy amiga mía, muy querida, por su testimonio, que expresa a la vez el sentir de todos sus alumnos. Cuando él falleció, pues fue algo muy impactante para todos los que éramos cercanos a él. Yo estaba fuera del país, estaba en la reunión anual de la Academia Americana de Neurología cuando sucedió esto, y estas son algunas de las esquelas que se hicieron en su memoria por parte de la Academia Mexicana, el Consejo y la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, lamentando la pérdida del doctor Ladislao Olivares. La familia tomó una iniciativa para honrar su memoria y entonces se acercaron primero a mí para ver qué se podía hacer con la finalidad de que la Academia Mexicana de Neurología otorgara un premio con el nombre del doctor Ladislao Olivares Larraguibel, un premio que tiene un monto en dinero y pues después de mucho pensarlo, la decisión fue premiar la mejor sesión anatomoclínica de la Academia Mexicana de Neurología, lo cual ocurrió por primera ocasión para dar inicio a esta premiación el 11 de diciembre de 2019 y entonces el premio tiene el simbolismo de que al doctor Olivares le gustaba tanto el análisis clínico, era la base del quehacer neurológico y pues como ese es el objetivo de la sesión anatomoclínica, pues creo que el premio quedó más que bien para premiar, para dar el reconocimiento a quienes se esfuerzan para que estas sesiones pues sean lo que son, un medio de enseñanza muy valioso que se mantiene en la Academia desde 1998. Pues aquí nuevamente el doctor Olivares, inseparable de esta institución de la cual fue fundador, de la cual fue una leyenda viviente al igual que lo fue en el Instituto Nacional de Neurología por los comentarios a veces demoledores, pero siempre hacían que la gente pensara diferente cuando se abordaba un caso. Bueno, con esto termino. Les agradezco mucho su atención y quienes lo conocieron, pues lo recordarán como fue todo un personaje en la vida y en la neurología. Muchas gracias. Gracias a ti, Lilia. Muy bello el homenaje a don Ladislao. Gracias. Y ahora pasamos a la siguiente parte que va a ser un servidor sobre la personalidad vista desde mi punto de vista de don Víctor Canetti. No hice una, 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 está como en video, pero es, digamos, una apreciación personal, no es tanto curricular. Entonces, son las impresiones personales que yo tuve mientras lo conocí como maestro, como este, ser humano y como amigo. Entonces, les voy a presentar mi, mi, mi grabación. Permítanme tantito. Bien. Están viendo mi escritorio, que es un desastre. A ver, permítanme tantito. Aquí va. Además, déjenme minimizar esto. Y aquí va. Muy buenas noches. Estoy, mi sesión es grabada y espero que cumpla los tiempos que había fijado. Entonces, este, va a ser algo anecdótico respecto a don Víctor Canetti. yo creo que muchos de ustedes lo conocieron, lo, lo, este, valoraron como un gran profesor, gran maestro y como gran persona y como un extraordinario amigo. Entonces, yo quiero resumir, este, en algunas anécdotas la persona que yo conocí. Y es para mí un gran honor estar haciendo una revisión sintética basada en las anécdotas que me tocó vivir con él, algunas de ellas que me lo describen como ser humano, como profesor, como ya lo he dicho, y como amigo. Y aquí voy a leer una, una de ellas y si tengo tiempo, voy a pasar a dar dos anécdotas más. Año 1978, año en que estoy cursando el primer año de residencia, ya casi al final del año y este, no, miento, empezaba la rotación de segundo año de neurología. No si tuvo bien las fechas, pero me vislumbro en la entrada de urgencias por la consulta externa, ¿recuerdan? Ahí tenía enfrente de mí a una leyenda hecha carne. Hasta ahora me había acercado con timidez, reserva, respeto y un cierto temor a lo desconocido. El hombre, una persona mayor, con expresión de seriedad, con una mirada aguda, pero amable, pero aún así fuerte, que traspasa la conciencia y ante quien resulta imposible dar algún esbozo de mentira. Es Víctor Canetti. El pelo canoso, la nariz grande, los lentes que acentúan su expresión y las arrugas de la cara que lejos de darle una visión envejecida, impregnan ese rostro de nobleza y de inteligencia. Doctor Canetti, le digo, aquí está la nota de ingreso, refiriéndome a un paciente que se encontraba en el área de urgencias, la cual le muestro y con esa lentitud reflexiva, cigarro y mano, da una bocanada y en la medida que sus palabras salen de la boca de la boca, el humo del cigarrillo se expande suavemente, lo mismo que el tono tranquilo pero contundente de sus palabras y me dicen, bueno, uno puede pensar diferente, ¿no crees? Y saca su legendario plumón austero porque no portaba el artilugios de plumas elegantes y caras pero siempre elegante en él y saca su legendario plumón austero barato y tacha su nombre y siento que me traga un hoyo amigo. Pasan unos minutos y me dice, doctor Vega, ¿qué te parece si te dicto la nota? Y mi respuesta ni tarde ni perezosa vino a mi boca sin pensarlo y le contesto, por supuesto, doctor Canetti. Entonces, como si tuviera todo el tiempo del mundo, nos abocamos al caso, preguntas, detalles, mirada que no escapa nada, espacios que se acompañan abocanadas de cigarro y atención, una enorme atención a los detalles y luego la exploración. ¿Qué si esta maniobra? ¿Qué si aquella? Y yo voy de perplejidad y perplejidad, de asombro en asombro. Después la nota de urgencias. Toma la cafetera de manera natural y sirve café. Me sirve a mí también. Vamos frase por frase, oración por oración y al final lee la nota y con su plumón corrige algunas puntuaciones y la firma. Yo puse mi nombre también y no sabía si ponerlo chiquito o más bien que no sabiera. Luego me dice vamos a comer. Han dado las cuatro de la tarde y es el único adscrito que está en el instituto, en el comedor, con las enfermeras, los compañeros y con el que escribo. Empiezan las anécdotas del Uruguay, los concursos, la ida a Brasil con sus hijos y uno ahí con la boca abierta. A partir de ahí el doctor Canetti se transforma en don Víctor para mí y para muchos compañeros y él empieza a llamarme Gustavo. Muchos días se repetirían así desde entonces. Nunca dejé de tener el tono de asombro con sus conversaciones clínicas, políticas y de economía. Tampoco me molestaba el humo de su cigarrillo. Me parecía tan natural en él. Creo que no me puedo imaginar a don Víctor sin su cigarro, sin su legendario cigarro. Bueno, esta es una de las anécdotas, las otras las voy a narrar a ver si tengo tiempo. Sí, creo que sí. Y voy a recordar rápidamente una sobre su habilidad diagnóstica. en alguna ocasión vi a algún paciente que tenía una lesión de plexo, plexo brachial, vamos, no hay mucho problema con el diagnóstico, ¿verdad? Tiene una lesión de plexo y entonces me dice, a ver, este, a ver, déjame revisarlo y entonces, este, cigarro en mano y luego alternando con la boca, este, empieza a revisar músculo por músculo, músculo por músculo y a decirme las inserciones de cada músculo y me dice, él no tiene una lesión del plexo brachial, bueno, tiene afectada una rama, pero es el tronco secundario anterior, anterior, y bueno, sí, mira, tal músculo se, se, va de aquí para acá, me dijo las inserciones del brachio, del, del, este, del coraco brachial, del, del bíceps, del brachial, de, de todo y, y me dijo la, la, la inervación de cada cosa y entonces después, este, me dice, eso es una lesión de tronco, como ya lo dice, de tronco, secundario ante lo externo y están todos esos músculos afectados y yo me quedé asombrado y dije, pues, ¿cómo se sabe todas estas cosas de excepciones musculares, esos detalles tan, tan especiales? Digo, don Víctor, ¿y cuántos casos ha visto usted así? Y se me queda viendo a los ojos y me dice, es el primero que veo. Es el primero que veo. Entonces, otra anécdota muy interesante fue en un caso que había llegado a la consulta externa y ya no recuerdo yo si estaba en tercer año o ya, o estaba, o lo estaba viendo en la pre-consulta, ya no lo recuerdo muy bien, pero es otro caso que me dejó asombrado porque había visto un paciente que había tenido un trauma ocular y había dejado de ver de un ojo y luego al paso del tiempo dos semanas después empezó a perder la vista del otro ojo. entonces, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Y se lo llevo allí, estábamos en urgencias porque se acuerdan que toda la consulta externa estaba pegada a urgencias. Entonces, frecuentemente íbamos a preguntarle cosas a don Victor y el encantado siempre nos explicaba cosas. Entonces, le llevo al paciente y le digo, ¿cómo ve? Yo no entiendo qué está pasando con este paciente porque se pegó en este ojo y ya el otro ojo se le está afectando y está perdiendo la vista. Y le dice, a ver, déjame verlo, lo examina. Tiene una oftalmopatía simpática. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, don Victor? Ya me dio toda una explicación de que las lesiones oculares cuando afectan el cristalino se libera en un antígeno que está contenido en la membrana del cristalino y genera un fenómeno autoinmune de anticuerpos de anticuerpos de inmunidad aparentemente humoral y entonces al liberarse del anticuerpo se generan anticuerpos contra el roto cristalino y se puede presentar un fenómeno de ceguera de ambos otros. Y nuevamente la pregunta, ¿cuánto ha visto el doctor? Es el primero que viene. Entonces, era un hombre que se la pasaba estudiando que además tenía una mente extraordinaria de memorizar de estudiar de reducir hacer un pensamiento clínico único una intuición también formidable me acuerdo que decía muy bien hay que hay que interrogar muy bien al enfermo y creo que todos o muchos de los que estábamos ahí aprendimos mucho de observar de ver cómo interrogaba al paciente cómo lo exploraba nos decía esta es la maniobra pulana esta es la maniobra peringana y así se toca un vaso a ver a ver tócalo Gustavo a ver siéntelo no, no es así mira entonces nos daba una una clase presencial todo el tiempo todo el tiempo y por si fuera poco nos hablaba también de economía de política de 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 los uruguayos de de muchas cosas de historia un sabio en historia y este no se y no se diga también de música tocaba él el violín por cierto nunca lo oí tocar el violín pero lo tocaba y era especialista en muchas cosas de 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 la música finalmente les voy a contar una anécdota que no quiero dejar pasar porque también este es algo que de lo cual este me siento muy este como podría decir muy conmovido de la actitud de don Victor que tuvo con mi persona en alguna ocasión cuando presentábamos los exámenes que eran cada seis meses y estábamos bajo el terror de que si reprobábamos tres exámenes iban para fuera del instituto me tocó el examinarme con don Victor y además con este Teodoro Flores me acuerdo que le dije a Teodoro oye este orientame un poco sobre lo que me vas a preguntar nada más dame una orientación no te estoy diciendo que que me que me digas nada ah si dice pues léete léete el Adams léete todo el Adams y entonces me puse a leer el Adams y me lo leí en dos semanas le agradezco que me haya pedido eso porque si algo se me quedó en la cabeza de este extraordinario libro texto y luego ya nos sentamos en los que se acordarán de la clínica epilepsia ahí estaba la mesa y ahí estaba con los dos con don Víctor Canetti y con este Teodoro Teodoro me hizo una pregunta más o menos fácil la contesté sin problema y luego este don Víctor me pregunta ¿qué tal si nos hablas de los de los movimientos oculares? y ahí empiezo a a disertarle muchas cosas ¿no? cosas que salió la mirada como del fascículo longitudinal medial de de la amistad óptico cinético y todo eso y llegamos al plano de los músculos extrapulares y me empiezo a decir a ver dime cuál es la función primaria del recto superior y ahora del recto inferior y ahora dime la función del oblico mayor y dime cuál es la función secundaria del oblico del oblico mayor y no sabía y luego se me ocurre inventarlo yo creo que fue la tontería más absoluta que pude haber hecho empecé a inventar y don Víctor se sonrojó se sonrojó y este y se enojó se molestó conmigo y me dice Gustavo ¿por qué no estudiaste? para esto ya ya llevaba una relación de muy buena amistad con él yo no recuerdo que era el segundo año de la residencia o algo así y me dice ¿por qué no estudiaste? y se me queda viendo con una mirada culminante y grave entonces le digo al maestro pues ¿qué le puedo decir? no tengo nada que decirle y entonces siento como si un hoyo negro me tragaran y entonces salía del 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 examen este ahora sí que con como dicen con la cola entre los patos y me fui y estaban bastante deprimidos entonces este como yo yo lo visitaba frecuentemente pues lo dejé de ver me sentía realmente bastante incómodo con esa situación y entonces ya en alguna ocasión ya pasaron unos días lo había dejado de ver y lo veo en el en el estacionamiento se acordarán de su saco que se lo comía atrás lo tomaba y ahí me lo encontré y me dice ven ven habla desde el estacionamiento y ahí ya lo dijo ¿qué me va a decir? y entonces me dice oye Gustavo me han dicho que estás enojado conmigo ¿cómo creer maestro? ¿cómo creer que estoy enojado con ustedes? ¿no? tengo una pena que no aguanto tengo una vergüenza que vive maestro y se me queda viendo y se sonríe y me toma del hombro y me dice vente vamos vamos a urgencias llegamos a urgencias y me sirve un café y nos empezamos a tomar el café ese era lo recuerdo con muchísimo cariño con muchísimo respeto y como la persona que fue un extraordinario clínico un extraordinario maestro y bueno y aquí dejo la la conferencia y enseguida vamos a pasar a otra y este y dado que no este Martita de Estrada iba a hablar de don Recaredo yo me voy a permitir leer un texto que ella escribió sobre Recaredo una anécdota que yo creo que nos nos personaliza bien la Recaredo donde aparece donde aparece don Víctor con su expresión típica su plumón y la mano y su mirada profunda intensa e inteligente esa es una cortesía del doctor Alejandro Méndez Dávalos y es una foto que conservo también con mucho cariño la veo con mucho precio es una foto que cuando falleció don Víctor la mandamos con su esposa y parece ser que la iba a poner en su tumba en su querido maestro bueno hasta aquí llega la la apreciación de don Víctor Canetti y este enseguida voy a presentarles la la este el 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 don Recaredo Rodríguez y leer la apreciación de la neuropsicóloga Martita Lestrade que conocen todos y este y aquí presento esto permítanme y ahora seguimos con el tema del doctor Recaredo Rodríguez López en esta ocasión pues este el tema nos lo iba a dar la neuropsicóloga Martita Lestrade pero nos encargó que leyéramos un documento de ella de su propio de su propio de su propia autoría y creo que es la persona más indicada para hablar de don Recaredo Rodríguez López persona muy querida del Instituto Nacional de Neurología que fue maestro de muchos de nosotros me voy a permitir hacer un paréntesis sobre su persona en el sentido de que yo le conocí durante los tres años de la residencia y luego más años más cuando estuve ahí en el instituto y siempre tuve la impresión de encontrarme con una persona muy inteligente muy especial muy cuidadosa en sus juicios muy lógica y nada crédulo eso lo distinguía mucho él yo creo que le daba un nivel a su pensamiento científico propio de una persona inteligente como él él leía mucho a René Descartes y cuando platicábamos de cosas medio filosóficas nos adentrábamos en el tema de René Descartes y hablaba de me platicaba de las de las meditaciones metafísicas de un libro que se llamaba así y también me recuerdo de algunas revisiones este bibliográficas muy interesantes sus discusiones que sosteníamos las discusiones que sosteníamos eran bastante interesantes sobre la naturaleza del lenguaje y me voy a permitir entonces leer el texto que nos envió nuestra distinguida amiga Marta Lestrade que es neuropsicóloga y que hace una reflexión del maestro Recaredo y aquí va me detengo a pensar que que tanto sé del doctor Recaredo además de su pasión por desentrañar los procesos y el sustrato anatómico del lenguaje por medio de las pruebas que diseño que diseñó y a las que dedicó buena parte de su vida para suplir la escasa información de otros aspectos también seguramente interesantes de su vida recurriré a algunas anécdotas conocí al doctor Recaredo en algún auditorio estaba exponiendo el tema alteraciones neurológicas del lenguaje yo tenía un intenso interés personal en conocer más de lo que él hablaba de manera que me propuse buscar la forma de acercarme a ese médico que era jefe de la clínica neurológica del lenguaje del instituto nacional de neurología y neurocirugía Manuel Velasco Suárez yo apenas terminaba una especialidad en comunicación humana y se me ocurrió pedirle una opinión sobre mi tesis que me permitiera ayudarle que me permitiera ayudarle como voluntaria en su trabajo de investigación así como fuera tan fácil meter a cualquier persona a una investigación bueno pedí ayuda a los doctores Alfredo Gómez Sabiña y Enrique Otero para que le hablaran de mi interés el doctor Otero movió la cabeza con un gesto de pesimismo pero finalmente con esos dos emisarios aceptó darme una cita muy acorde a su personalidad lo primero que me preguntó con los brazos cruzados cuáles son sus intenciones le dije cuánto me había interesado escucharlo hablar sobre el lenguaje y cuánto me gustaría hacer mi tesis con él luego me preguntó ¿sabe qué es el lenguaje? aventuré las mejores definiciones me recordé de mis cuatro años de estudios recientes añadió que aquí han venido muchas doctorcitas a solicitar lo mismo y de todas no hice ninguna le insistí que tenía estudios en psicología y le enseñé mi boleta con altas calificaciones en comunicación humana doctor le dije después de oírlo en aquella conferencia donde lo conocí pensé que usted era la persona que podía ayudarme porque mientras lo escuchaba confirmé que no se puede pensar sin la palabra no se puede de verdad ser ni devenir una persona sin palabras y la persona que yo amo y necesito las ha perdido y yo estudio para recuperárselas por un momento él también se quedó sin palabras seguramente no esperaba eso y finalmente me dijo que tramitaría para que yo sacudiera en forma permanente como voluntaria a la clínica neurológica del lenguaje y así corrieron los años luego me ofrecieron plaza en el servicio de psicología y el doctor Francisco Escobedo con su caballerosidad característica me ofreció disculpas por no haberlo hecho antes dado que estaba trabajando como voluntaria ¿cuántas personas conocen que actúen así? El doctor Recaredo y yo seguimos discutiendo alteraciones del lenguaje por siempre y siempre también me pregunté si inicialmente se interesó en que yo lo ayudara a estandarizar la prueba y fueron cientos las que aplicamos y en varios foros mostramos que era un instrumento de mucha sensibilidad detectora ¿por qué no lo hizo? Seguramente su rígida tendencia a la perfección lo detuvo siempre le parecieron pocos los sujetos que se exploraban que se exploraban quería de varios estratos sociales escolaridad procedencia rural etcétera para obtener una estandarización más precisa aún decía fue lamentable que no se hiciera oficial el uso de la prueba para el manejo de los problemas del lenguaje en los pacientes del hospital pero el doctor Recaredo siempre la mantuvo de manera privada posteriormente debí diseñar una prueba para valorar pacientes despiertos durante las cirugías de epilepsia y mi función fue detectar y preservar zonas vulnerables para el lenguaje durante la localización de los focos epileptógenos exploré con pruebas diseñadas con principios del examen RRL así nombró la prueba con sus iniciales por fortuna no salió de quirófano ninguno de aquellos pacientes con afasia todos salieron bien hablando bien ya enfermo ya enfermo fue a pedirme que intentáramos terapia rehabilitatoria creo que él como yo sabíamos que era infructuosa y fue al doctor Recaredo Rodríguez a quien apliqué él sentado en mi lugar y yo en el de los pacientes el último examen topográfico funcional del lenguaje vaya que experiencia tan tremenda la última para Martita bueno creo que todos estaremos de acuerdo en señalar la brillantez de don Recaredo su bonomía su su este gran talento para enseñar también y su característica metodología o metódico que era para ver a los pacientes que yo creo que se deriva de su de su este orientación de pensamiento netamente científico de nuestro querido y recordado maestro don Recaredo Rodríguez bueno aquí termina esto me voy a permitir complementar el comentario de más bien dicho leer el comentario de Martita sobre este con la que con lo que quiso finalizar su ponencia y dice así 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 mi homenaje en vida con un cambio de lugar hacerle sentir que aún en circunstancias adversas seguía siendo el médico inteligente y bondadoso el clínico agudo que tantos de sus alumnos reconocieron y yo frente a él interpretando con destreza su propio examen hacía evidente el fruto de sus enseñanzas y dar las gracias Martita Martita el estado muchas gracias Martita creo que estás aquí verdad bueno ya no sé bueno ahora vamos a pasar a la siguiente sesión y este yo voy a parar el compartir la pantalla si si me te puedo hacer un comentario por favor si claro fíjate que don Recaredo tenía otras cualidades muy interesantes y recordarás que tenía la parecia facial rucaderesca así sí exacto que era una parecia facial mínima pero que nomás él podía denominar sí exacto y la otra es que en sus etapas finales le tocó a la autora Lilian Núñez Jorosco atenderla en el hospital 20 de noviembre desgraciadamente con una enfermedad crónica degenerativa que creo que era una parálisis supranuclear progresiva una demencia córtico basal pero ahí le tocó sus últimos momentos y el otro comentario es que don Víctor Canetti una vez íbamos a Morelia y en Angangueo me dice Memo te puedes parar le dije pues claro iba con Élida su esposa y saca un aparato raro para fumar mate o oler sus aspiraciones ahí medio rara entonces ahí estuvimos como 30 minutos y le dije oye Víctor pues ya vámonos y me dijo es que tú nunca has probado esto dije y ni lo voy a probar y son dos anécdotas interesantes uno una desgracia de perder a don Recaredo con una enfermedad así tan devastadora y el otro es una anécdota muy interesante que ahí se las dejo para su recuerdo muchas gracias Gustavo tomaba mate él tomaba mate entonces la hierba mate y es este pues una infusión que hacía él y se la tomaba eso es como agua de uso que usan los uruguayos y las gentes de por allá del sur de Sudamérica y le encantaba claro muchas gracias lo interesante es que él fue profesor de José Viller otro médico uruguayo y Viller siempre lo menciona como su maestro su tutor inolvidable a don a don Víctor Canetti sí 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 hemos platicado de eso el doctor Viller y tu servidor sobre don Víctor gracias Gustavo no gracias a ti por esos comentarios y enseguida viene Edgar Natal nos va a hablar de de este de don Sergio Gómez te comparto te comparto la pantalla Edgar gracias adelante gracias bueno cuando me pidió Gustavo que hablara un poco acerca del doctor Gómez yata la verdad la verdad es que yo pensé que iba a ser una tarea difícil pero a la vez muy fácil porque en realidad uno como residente estaba lleno de vivencias de todo el tiempo que convivimos con el maestro Gómez yata voy a hablar en diferentes etapas de su vida el doctor Gómez yata nació en 1931 en la ciudad de Toluca y se graduó en 1955 en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente entró al servicio de neurocirugía del hospital Juárez en ese tiempo liderado por el maestro también Velasco Suárez y en esas condiciones hay que trasladarnos a ese tiempo en el cual las especialidades médicas se hacían en base a la asistencia permanente a un servicio no había una residencia formal y después de un tiempo las personas que asistían a los servicios se dedicaban a hacer por ejemplo cirugía cardiovascular cirugía de tórax en el caso de neurocirugía después de pasar un tiempo empezaban o eran liberados para actuar como neurocirujanos sin tener realmente un título formal para lo mismo cuando se creó el instituto en 1964 el doctor Lómez yata ya era parte del staff de neurocirujanos en el hospital Juárez y llegó primero como médico de la consulta externa posteriormente fue el jefe de la unidad de terapia intensiva y al fallecimiento de otro gran personaje el doctor Gregorio González Mariscal asumió la jefatura prácticamente hasta su muerte en ese tiempo en ese tiempo el doctor el doctor Gomes yata desarrolló una habilidad o un gusto muy muy preponderante por la microcirugía él fue el primer neurocirujano en el instituto que introdujo la microcirugía y posteriormente estaba tan convencido de que era una herramienta muy útil cuando en muchas partes la microcirugía era desdeñada por los cirujanos de formación clásica que nos llegaba a decir a nosotros como residentes que aquel neurocirujano que no operara o no supiera operar bajo el microscopio debería considerarse casi casi un criminal esto nos habla de su pasión en un momento dado por las técnicas que él desarrollaba como un neurocirujano formado en la escuela clásica todos sabíamos el gusto que tenía y la habilidad para la neuroanatomía y no nada más la neuroanatomía sino la anatomía en general a tal grado de que cuando él quería ponernos en estrés y bajo presión simplemente nos empezaba a cuestionar acerca de anatomía general anatomía de la región inguinal anatomía de inserción de los músculos en cualquier parte de la economía y esto nos ponía a todos nosotros en jaque hasta que finalmente doblábamos las manos y reconociamos que no sabíamos esa era una forma de él de frecuentemente hacernos sufrir por así decirlo y la otra cuestión que era muy de él era la denominación de silvestre que en realidad no lo tomábamos nosotros cuando a alguien le decía estás muy silvestre no era una situación ofensiva porque porque uno al final reconocía que era una forma de él de decir tienes que prepararte más y tienes que saber más de algún tema en particular que a él le interesaba que uno nominara desde el punto de vista social en el ámbito médico él era muy ajeno y muy poco dado a las reuniones sociales pocas veces se le veía como en esta donde está el doctor Guillermo Roazán de Veracruz y el doctor Héctor Lara Tapia en alguna reunión rara donde se le pudo ver y tomarse una foto en cuestiones sociales él era muy ajeno a esto a tal grado que cuando iba a los congresos de neurocirugía él llegaba un día antes hacía su presentación cuando le tocaba y después desaparecía de nuestra vista para volverlo a ver al lunes siguiente en el instituto como maestro es donde quizá yo tenga el mayor número de anécdotas él frecuentemente nos impulsaba asistir a los congresos aunque él vuelvo a repetir poco lo veíamos en el curso de un congreso cuando le preguntábamos por qué no se quedaba todo el congreso él decía que prefería estudiar y que prefería regresar a ver pacientes y vernos en el hospital en la práctica clínica aquí es un recordatorio de una reunión en Acapulco de la FLANC la Federación Latinoamericana de Neurocirugía donde está por ahí el doctor Herriman el doctor Ondarza el doctor Chong y un servidor con el maestro Gómez Yata y la otra persona que está ahí es el doctor Fernando Díaz un neurocirujano en este tiempo trabajando en el hospital Henry Ford de Detroit en Michigan muy connotado en el área de la neurocirugía vascular y esto en función de este congreso donde nos hizo asistir a todos con la condición de que lleváramos trabajos para que representaran la experiencia del departamento de neurocirugía del instituto como profesor era todos lo sabemos un personaje él le gustaba su pizarrón era ajeno también a las presentaciones con diapositivas él pedía siempre su pizarrón empezaba a hacer sus anotaciones y una cosa muy recordada es los dibujos que hacía anatómicos con su manualidad que gracias a los detalles que conocía de cada uno de los aspectos que él dibujaba hacía dibujos prácticamente simétricos y perfectos con respecto al área que él quisiera tratar en la foto superior vemos ahí en algún momento por ahí del año 2008 2009 una foto del servicio de neurocirugía donde está también el doctor Mateos el doctor Revuelta el doctor Gómez Saviña está por ahí el doctor Ramos Pick el doctor Leopoldo Herrera Mario Alonso entre otros el doctor Nicasio Arriada y era parte de las fotos que nos tomábamos en el auditorio con motivo de algún evento pues reconocemos el diseño antiguo que tenía el auditorio y como les decía en la parte inferior el pizarrón al que el doctor Gómez Yata era un usuario continuo todos recordamos también en las sesiones de viernes con el maestro Escobar había tres médicos tres personas del staff del instituto que llenaban prácticamente todo el auditorio cuando se presentaba los voy a mencionar y no tiene ningún sentido el orden en que los diga estaba entre ellos el doctor Canetti del cual ya habló Gustavo Vega el otro que llenaba también el auditorio era el doctor Gómez Yata y el tercero era el doctor García Ramos todos ellos tenían una particular forma de abordar los casos de discutirlo y eran dignos de la admiración de todos los residentes que en ese momento cursábamos la especialidad como neurocirujano el doctor Gómez Yata vuelvo a repetir fue el pionero del uso de la microcirugía en el instituto fue un apasionado de la misma y el del hospital Juárez en 1985 todos los días se acostumbraba a ir a hacer disección e incluso estaba que el día del sismo el 19 de septiembre no pudo asistir ese día a las prácticas de disección debido a que alguien puso un carro afuera de la cochera de su casa y no pudo salir y en ese momento fue el temblor y bueno cosas de la vida afortunadamente no estaba en ese momento en el hospital Juárez y quién sabe qué hubiera pasado si él hubiera estado en ese lugar desde el punto de vista técnico era un apasionado de la neurocirugía vascular celoso de la neurocirugía vascular sin embargo al paso del tiempo esa parte la fue cediendo progresivamente aquí tienen dos fotos de las programaciones de cirugía en un día determinado como pueden ver tenía un gusto aparte de la neurocirugía vascular por las lesiones principalmente los meningiomas de la base del cráneo y en la parte inferior hay un pizarrón que data de marzo del 2011 unas semanas antes de que él falleciera y todavía estaba en plena actividad de tal manera que esto habla de su dedicación y su tesón puesto que en este último pizarrón ya tenía alrededor de 80 años y él seguía operando consistentemente dos veces por semana esta es la imagen clásica de él en algún congreso donde hacía bromas nos preguntaba en las prácticas que hacíamos en el laboratorio él lo utilizaba como un interrogatorio nos investigaba la vida de cada uno de nosotros y se iba haciendo una idea de quién era quién en un momento dado de sus residentes él tenía un contacto muy estrecho con todos nosotros y eso hacía que nosotros también sintiéramos la confianza en un momento dado de comentarle alguna situación inclusive a nivel personal nunca fue una persona agresiva se enojaba nos hacía sudar algunos residentes especialmente a los de neurología que rotaban en el piso que no estaban muy familiarizados aún con su carácter pues sentían que los regaños del doctor Gómez Yata eran agresiones sin embargo no tardaba cinco minutos cuando ya alguno de nosotros le estaba explicando cuál era el mecanismo y cómo debería él comportarse y ser tratarse con el doctor Gómez Yata le dábamos los tips para que no recibieran regaños y generalmente y después al término terminaba siendo amigos a tal grado de que en algunas ocasiones los fines de semana nos invitaba sobre todo en el tiempo de las manzanas a ir a su finca en Tenango en el Estado de México y uno iba gustoso las primeras ocasiones porque pues de partida uno jugaba uno también frontón siempre nos ganaba esa era otra de las características pero luego dejaba uno de ir porque nos hacía ir de su finca a donde estaba el Cerro de las Manzanas corriendo y obviamente no todos estábamos en la capacidad de hacerlo de forma rutinaria sabíamos que él corría todos los días que se levantaba a las 5 de la mañana corría iba en el caso del hospital Juárez a hacer disecciones cuando este ya no estuvo presente se iba al instituto llegaba a las 6 revisaba artículos daba informes a los familiares y a las 7 de la mañana ya estaba listo para iniciar las labores una de las cosas que mantuvo hasta su fallecimiento fue la creación o el impulso del departamento de cirugía experimental al cual él no falló un solo día durante el tiempo que estuvo asistiendo y ahí era donde hacía las prácticas donde era el momento donde estaba uno solo con él y era cuando uno más intimaba en relación a las cosas que él quería comentar aprendíamos cosas de su vida de su filosofía así como él aprendía cosas de nosotros en relación a nuestra a nuestra actividad como residentes debo mencionar que el doctor Gómez Yata finalmente un viernes terminó la consulta se fue y ya no regresó nunca más al instituto ese fin de semana tuvo el trágico accidente del cual todos fuimos notificados duró un mes debatiendo entre la vida y la muerte en la unidad de terapia intensiva del hospital Juárez y finalmente falleció en el año 2011 en el mes de mayo este es un cuadro que le hizo uno de los residentes que tenía habilidades para el dibujo en una posición de sus manos que era muy característica de él cuando estaba hablando o cuando estaba haciendo algún comentario estarse tocando los dedos de la mano de forma repetitiva y que muestra uno de los gestos más característicos de él y creo que es lo menos que yo puedo decir hay muchísimas cosas puedo contar muchísimas anécdotas pero en realidad su personalidad avallazadora y aparte su gran capacidad de memoria lo hacían realmente una persona extraordinaria independientemente de su bonomía desde el punto de vista de carácter con esto termino la presentación y les agradezco mucho la atención prestada a estos minutos gracias muchísimas gracias Edgar pues este a ver vamos a ver ahora la siguiente ponencia es de de este de Perlita Salgado y es sobre el doctor Jesús Rodríguez Carvajal Perlita puedes este tomar el compartirnos nuestra pantalla pero dice que no puedo a medida que aumenta su hace perlita pues serán obligados a salir hacia las poblaciones y los bajos listo listo Perlita muy bien excelente bueno pues a mí me toca hablar de don Jesús para terminar con el doctor Gómez Yata cuando llegó la resonancia él empezó a jalar mucho a los radiólogos porque él quería aprender resonancia entonces como quisimos nos empezó a dar clase a las siete de la mañana Pati a Jorge Alberto todos todos ahí nos silvestreaba pero mucho y bueno pues aprendió resonancia y nosotros aprendimos anatomía que eso se lo debemos lo de que usamos ahora en el servicio ventral dorsal caudal nosotros siempre decíamos arriba abajo y nos regañaba porque decía si cambias en la resonancia de un sagital a un coronal pues ya no es arriba abajo aprendan no sean silvestres entonces fue lo que dio aportación que ahora se utiliza en el departamento y también llegamos a ir a las manzanas varios de nosotros y yo creo que él fue el que más le dio clases a todos los residentes porque todos no nos salvábamos de anatomía pero pasemos al doctor Rodríguez que también fue otro maestro que también tenía su carácter y el doctor este pues cuando yo llegué por primera vez al departamento yo no lo conocía y yo fui pasante yo iba a ser neuróloga iba a estar en neurología pero estaba ocupada ahí a la plaza y me mandaron a neuroradiología y pues vi una angiografía pues yo no tenía mucha idea de eso y yo le estaba preguntando que era la oreja que se veía en la angiografía y el primer contacto con él fue usted no tiene idea de la neuroradiología pero yo no sabía cómo era él y no le tenía miedo y pues le contesté pues para eso vine doctor para aprender entonces ese fue mi primer contacto con él yo realmente como radióloga les voy a dar más imágenes voy a presentar imágenes históricas y si alguien quiere decir quiénes son los que están ahí porque mucho yo no lo reconozco brevemente su esposa me dio esta hoja porque don Chucho relativamente acaba de fallecer no murió de COVID estaba yo todavía por suerte llegué a hablar con él el viernes y él falleció el sábado o domingo no se supo de qué nació en el GPPEC Morelos él estudió en la UNAM medicina y en Nueva York hizo radiología y neuroradiología él se iba a quedar en Estados Unidos pero por pasar desde el destino se contactó con el doctor Velasco Suárez quien lo convenció de que regresara a México y regresó primero al hospital Juárez con él donde estaba también Gómez Yata y posteriormente se fueron al instituto no fue el primer neuroradiólogo fue el doctor Dozman el primer neuroradiólogo que fue su socio pero sí estuvo en el instituto y formó a la mayoría de los que somos neuroradiólogos tanto de México como de Centro y Sudamérica publicó muchos artículos fue fundador de la Sociedad Mexicana de Radiología de la Federación del Consejo y bueno estuvo siempre ahí como maestro estuvo en la Academia Nacional de Cirugía como en la Academia Mexicana de Medicina y pues tuvo muchos premios ¿se ven bien las imágenes también? Muy bien la presentación aquí esta es una foto del Hospital Juárez en 62 él lo pone así en un libro que hizo al final de su vida donde yo reconozco aquí a Don Chucho al doctor Dionisio Velasco Suárez y al doctor Escobedo y creo que este es el doctor de los primeros residentes en el Hospital Juárez él hacía cráneos en un cráneo tomo chiquito y hacía neumos encefalogramas no había más cosas en 62 se fue al instituto donde en febrero se inauguró y aquí están en la inauguración oficial donde yo no más reconozco al al psiquiatra y aquí están en una comida donde está el doctor Nieto el doctor Gastón aquí está el doctor que acaba de hablar Lilia y el doctor Escobedo y don Jesús los demás y aquí están trabajando todos bien jóvenes el doctor Velasco Suárez don Chucho el doctor Escobedo y el doctor Chon y era como era el instituto cuando recién empezó don Chucho estuvo 49 años en el instituto y estuvo de 64 hasta 1985 de jefe y luego pasó a ser jefe de servicios clínicos que era de patología de radiología y de laboratorio y después ya no más iba como maestro emérito estas son el primer angiógrafo donde hacían placas simples y hacían también los neumencefalogramas que yo creo que fue el procedimiento más horrible que hay en neurología yo vi últimos neumencefalogramas que hacían parasilla turca y tus pobres pacientes eso sí era de terror pero gracias a Dios se quitó y empezó a hacer también mielografías con pantopaque vean cómo se ve el material oleoso qué diferencia ahora los nuevos materiales que se meten de agua y no se veía nada y teníamos que estarle sacando a fuerza un buen tiempo el material y bueno siempre se le quedaba algo al paciente era todo una odisea y bueno la angiografía llegó el biplanar donde hacían las carótidas que era impresionante como le fascinaba a don Chicho que si uno no podía estaba casi casi en la puerta esperando a que nos quitaba y él la hacía le encantaba hacer angios y pues estas eran las angiografías un montón de placas parecíamos que estábamos jugando baraja y muchas veces las pasaban en el color contrario para que pudiéramos ver los vasos con claridad qué buena a mí me tocó en 80 esto fue en 77 el inicio de la tomografía era el primer equipo pequeño duraba como 40 minutos en hacerlo porque cada corte duraba como 2 minutos siempre se descomponía siempre vean las imágenes ahorita los nuevos residentes dicen qué es eso no se ve nada pero en ese entonces era una maravilla por primera vez ver el paréntema cerebral y ver las lesiones en el paréntema aquí está el doctor Rodríguez y el doctor Bolliaga con Hounsfield que fue el ingeniero que hizo este equipo en la casa EMI y aquí está cuando el doctor Escobedo cuando llegó el equipo y el doctor Rubio y Don Chucho todos lo conocíamos con Don Chucho y él se acostumbraba que le decíamos así luego ya no siendo jefe era Marco Centeno con el doctor Rubio que era director pues trajeron la resonancia fue la segunda resonancia del país la primera llegó a Guadalajara a Monterrey con el doctor Rangel de punto 3 y esta fue la primera que llegó al DF primero llegó un equipo CGR y luego posteriormente se cambió a un equipo a los pocos meses de General Electric que a la fecha el equipo funcionó hasta el final y cuando se quitó pues se puso en el estacionamiento si van al instituto lo van a ver ahí cerca de consulta externa y estas eran las imágenes que también parece entonces eran imágenes preciosas yo me acuerdo cuando fui a la sesión de neurocirugía y puse la resonancia sagital puse este corte sagital en toda la placa bueno todo se les cayó la dada porque era una imagen muy bonita bueno ya está mucho mejor pero en ese entonces nos encantaba la resonancia y todavía el doctor Escobedo dudaba de la decolumna y siempre mandaba hacer mielografía porque no nos creía entonces poco a poco se fue quitando la mielografía se fue desplazando en 2003 llegó el 3 Tesla que también le adecuaron Jesús en forma indirecta la inauguró el doctor Gutiérrez era el jefe de servicio se habían separado ya el director era Sotelo y se habían separado la terapia endovascular de neuroimagen y bueno yo llegué a los pocos meses y pues hacíamos resonancia funcional difusión perfusión bol y tractografía y teníamos siempre ya contábamos con un técnico con un físico médico y luego se juntó con radicirugía y teníamos también ya una física en ese nivel y don Jesús como jefe pues siempre era tenía sus exabruptos y sabíamos que si se enojaba pues había mejor que irse que ser prudente por si no nos ponía como chancla pero en general se llevó bien con la mayoría del servicio y bueno hasta la fiesta dejábamos su cumpleaños esta es una foto de 2003 donde estamos aquí con Marco y están los sascritos los Licha se acuerdan de Licha de Adelaida Cristi su secretaria Vero pues todos nos acordamos de nuestros compañeros el personal de enfermería también lo que suceda bien con los sascritos aquí vino Rafa Rojas compañero mío a dar una plática que ahorita está en Boston a dar una plática en un año de fin de año de los residentes y vean pues aquí está el doctor Cermeño Celis Gómez Amador Nicacio el doctor Colín don Jesús ella no sé quién era y la doctora Lucinda de investigaciones entonces como académico don Jesús llegó a la dirección en en 1993 creo y sí no estaba yo en euro y fue director esta foto es histórica donde en una main se juntaron los cuatro directores en ese momento era el doctor Sotelo y la verdad es una una foto del recuerdo y don Jesús recibió como todos ellos pues iniciaron las sociedades tuvieron muchos premios muchas medallas y nos enseñaron mucho los cuatro y siempre le debemos algo a ellos y bueno dentro de sus premios que el más de sus conocidos fue este que le dio la sociedad de neuro de americana de neuroradiología que lo hizo miembro honorario según Jesús iba presentaba trabajos y bueno se llevaba tanto con persona mexicana como internacional y este premio que no me acuerdo cómo se llama que se daba de la presidencia a algún médico del instituto como como ah bueno y creo que estoy poniendo el el micrófono bueno también don Jesús como les dije fue fundador pues prácticamente empezó empezaron las sociedades cuando ellos llegaron y fue fundador de la sociedad mexicana de radiología del consejo y de la federación y también fue fundador de aquí ya nos tocó estar también en la de neuroradiología que ahorita es silan ibero latinoamericana que varios de aquí fueron fundadores el doctor carlos este fue un el doctor boliaga fue en 1991 que hizo el congreso aquí está el doctor taveras que fue el primer neuroradiólogo en eeuu y que fue maestro de don jesús y está el doctor velasco suárez esta la verdad esta reunión puro maestro teníamos aquí y aquí estamos varios de nuestros compañeros neuroradiólogos rafa tawada este jorge pati pues asistimos pudimos asistir a esa reunión que a la fecha creo que hay muchos neuroradiólogos tanto nacionales como internacionales que viven en sus países o en eeuu y que es de muy alta calidad esa reunión y bueno don jesús aparte de lo académico de lo de jefe pues era también está el signo a diferencia del doctor gomellata don jesús si le gustaba la fiesta y siempre nos acompañaba en las reuniones después de las fiestas del congreso y vean siempre está rodeado de sus amigos el doctor palacios aquí está el doctor gómez sabiña en un silán y rodeado de los residentes y bueno acá está su esposa un compañero rafa y aquí fue la última silán que él fue en 2007 y prácticamente se fue a despedir en sevilla españa y vean otra vez estamos los residentes sus amigos rodeando a don jesús hace dos años él estuvo en la ciudad de méxico empezó con problemas musculares él era muy deportista empezó a dejar de jugar golf ahí fue donde su carácter pues cambió un poco un poco más y pues ya se se acabó en monterrey empezó con un parkinson pero dentro de todo irma nos hizo favor en unas en monterrey que la doctora mariana había organizado el congreso nos hizo favor de llevarlo y pues ahí nos vio a todos todos estábamos con él y aquí hizo un video que está muy quedito en lo que él agradecía a todos sus alumnos lo que habían hecho tanto nacionales como internacionales y que se sentía muy orgulloso de nosotros y pues obviamente pues de nosotros le agradecimos sus enseñanzas y todo lo que nos dio y pues el 28 de junio nos abandonó don Chucho pero yo creo que al igual que todos los maestros que se va a hablar hoy en esta sesión él cumplió y todos le agradecemos el que nos haya enseñado neuroradiología y bueno él nunca me dijo cuando yo terminé el año de pasante y pues me gustaba la neuroradiología realmente él nunca me dijo si yo quería ser o no neuroradióloga en los que a mí me dijeron que me convencieron para ser una de los fue el doctor Escobedo y fue el doctor este revuelta que bueno ahora hasta la fecha le dio al doctor revuelta y pues muchas gracias gracias a ti Perlita muchas gracias por esta podré podré decir una pequeña anécdota en el año en el año 76 cuando no perdón en el año 87 cuando llegó la resonancia estaba yo de residente de primer año y yo andaba con la idea de quererme ir a Francia hacer algún posgrado y estaba estudiando francés y entonces vinieron todos los franceses a poner el aparato y todo y como dice Perla trajeron un equipo nuevo y lo estaban probando y estaba yo de residente por ahí rotando por radiología y entonces recuerdo que los franceses estaban presumiendo que ese nuevo aparato ya podía hacer resonancias de corazón no solamente de cerebro y entonces era toda una novedad extraordinaria en ese año y entonces dijeron quieren que probemos el software y entonces dicen los radiólogos mexicanos pues sí hay que probarlo y dice bueno necesitamos un voluntario voltearon y el más bajo de la cadena alimenticia era el residente de neurología o sea un servidor y entonces tuve el privilegio de ser la primera resonancia magnética de corazón que se hizo en México ¿sí? recuerdo que fue muy larga que me dijeron métase ahí y no se mueva y entonces me metí al aparato y estaba yo tan desvelado que me quedé dormido y como un par de horas después fueron a despertarme oiga está usted bien del corazón salgase ya pero bueno fue un interesante anécdota ahí de ese aparato con el que aprendimos todos bueno este muchas gracias generación ¿alguna anécdota más de don Chucho? ¿algún comentario? ah que un día llegó el doctor Bustamante llegó a preguntarle algo estaba en su oficina pero andaba de malas y quién sabe qué le dijo ya nos dirá el doctor Bustamante que nomás salió y había un programa de qué nos pasa en la tele y salió el doctor y nos dijo qué nos pasa porque a veces don Jesús pues sí no se podía hablar con él pero bueno si ya lo conocíamos pues ya lo lo llevábamos lo sobrellevábamos sí bueno este dos comentarios ¿me escuchan? sí, sí, sí Gustavo respecto a dos compañeros de generación Sergio Gómez Yata y Chucho Rodríguez Carvajal aunque soy un año menor que ellos sí y convivir durante toda la carrera pero tenés cuarto año de medicina me acuerdo que Sergio Gómez Yata se trató de convertir en ambidiestro y lo intentó tanto que comenzó a partamudear también recuerdo que era el único que se atrevía a hacer autopsias en el hospital Juárez donde la morgue no tenía refrigerador pero era tal su obstinación de ser neurocirujano que eso no lo detenía En cuanto a Chucho Rodríguez Carvajal nos volvimos a encontrar cuando era yo residente del Instituto Neurológico de Nueva York y tuve el honor de rotar como neurólogo con el doctor Juan Taveras quien me enseñó a hacer angiografías y a funcionar la carótida con su aparato un inyector automático para el medio de contraste A Chucho lo encontré en el consulado de Nueva York en una reunión que se hacía mensualmente con todos los mexicanos que estábamos especializándonos en diferentes especialidades Chucho estaba por regresar a México para practicar radiología general y le dije ¿por qué no investigas la posibilidad de hacerte neuroradiólogo? Yo te presento a don Juan Taveras con quien yo practicaba casi todos los días tomando café dominicano donde él nació en la República Dominicana recibió a Chucho cuando yo terminé mi especialización en Neurología Clínica en el Instituto Neurologógico Nueva York y me fui a Londres a terminar de IVECA y después nos encontramos nuevamente en el Instituto cuando yo ingresé al Instituto como comentaré posteriormente en 1978 de tal manera que recuerdo mucho a ambos que desgraciadamente ya no nos acompañan gracias muchas gracias maestro Rubio pasamos a la siguiente sesión voy a hacer algún cambio porque el doctor Rubén Franco Dabalos tiene problemas de conexión entonces vamos a tratar de resolverlo eso un poquito después pero para no entretenernos vamos a pasar a la siguiente sesión que sería la de Saúl Saúl Garza nos vamos a saltar ahorita la de Picho Franco y enseguida vamos contigo si nos puedes dar tu sesión ahorita sería con todo gusto voy a tratar de compartir a ver me dicen si si comparte tu pantalla si está bien está perfectísimo si quieres nada más ponle ya para para que se vea más grande se ve perfecto ahí creo que estamos bien ¿verdad? ahí está perfecto bien bueno la verdad es que para mí es un honor hablar en una sesión de este tipo porque pues yo veo que las personas que han estado hablando de sus profesores y sus maestros los conocieron de manera muy íntima yo la verdad es que Enrique Otero mi maestro es muy interesante la relación porque yo creo que el maestro Otero era una persona que tenía nada más dos tipos de personas que lo conocían y unos de ellos eran los que lo odiaban y otros eran los que lo amaban me parece que su personalidad daba para una condición dicotómica muy especial y otra cosa interesante del maestro Otero es que me parece que él escogía a la gente que quería que se hicieran amigos no sé si me explico con esto pero él era muy selectivo en algunas de estas cosas y yo tuve la fortuna de ser uno de estos pocos que él seleccionó para que pudiéramos platicar y acercarnos en otros tenores que ahorita voy a platicar un poco más adelante y el maestro Otero pues bueno fue expresidente de la Academia Mexicana de Neurología el Consejo Mexicano de Neurología fue profesor y maestro de muchas generaciones del Instituto de Neurología y contrario a lo que pudiéramos imaginar el maestro Otero pues no venía de una cunda muy rica y no estudió en colegios extraordinarios pues él estudió en escuelas públicas cuando menos la secundaria y la preparatoria se hizo médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León perdón de México la Universidad Autónoma de México se graduó con mención honorífica el internado lo hizo en el hospital 20 de noviembre y el servicio social lo hizo en elegido el cubilete en Sinaloa ¿sí? después entró a la residencia en Neurología entre el 69 y el 72 y de manera interesante fue profesor de de oftalmología clínica antes de entrar propiamente al área neurológica donde fue profesor adjunto primero después profesor titular de la especialidad y además daba clases en la Universidad Metropolitana como profesor de pregrado también ocupó la jefatura de la clínica de cognición y la de movimientos anormales luego la división de neurología fue su director de enseñanza entre otras muchas cosas y bueno su primer artículo fue un estudio de hallazgos odontológicos fue publicado en una revista de odontología y su primer estudio publicado de neurología fue con el doctor Olivares por ahí está la cita que les pongo y fue del uso de la doxepina en la cefalea tensional en su currículum se reportan más de 300 publicaciones en revistas o capítulos de libros nacionales internacionales y alrededor de 34 publicaciones científicas pero según entendí lo que me platicó Gustavo la idea era hablar un poco más de la esencia de estos profesores entonces yo les quiero decir que yo recuerdo del maestro Tero algunas cosas y una de ellas es esto que les pongo aquí él decía mira Saúl es muy sencillo dice la neurología nada más la puedes ver desde tres puntos de vista o la ves desde el punto de vista de la anatomía clásica o lo ves desde el punto de vista de la patología o lo ves desde el punto de vista bioquímico y él tenía un particular gusto por estudiar los aspectos bioquímicos del sistema nervioso de hecho fue parte de su pasión y de por qué se dedicaba a los aspectos cognitivos y a los trastornos del movimiento que recuerdo como maestro el doctor Otero y yo quiero hacer una acotación aquí no sólo para el doctor Otero sino algo que yo viví porque yo venía de otro instituto nacional yo venía del instituto nacional de pediatría había estado como parte de mi residencia visitando el instituto nacional de nutrición y una cosa que me llamó poderosamente la atención del instituto de neurología y neurocirugía era el apoyo que se le daban los maestros a los estudiantes o residentes que estábamos haciendo trabajo en ese momento y eso es una realidad o sea que no se ve en muchos hospitales el instituto de neurología de alguna manera te arropaba para que pudieras tener éxito ya sea académico o te apoyaban para conseguir becas o te apoyaban para entrar a otras instituciones o te apoyaban para hacer consulta privada y yo creo que eso yo no lo viví en ningún otro lugar y esto a mí me formó de tal manera que yo lo traté de reflejar después en la neurología pediátrica pero cuando yo estuve cerca del maestro Otero él me aceptó en parte porque yo venía de ser pediatra y eso a él le gustaba él tenía un gusto particular por estudiar y atender niños entonces en su consulta privada yo podría decir que al menos el 50% de su consulta eran niños entonces platicábamos mucho de esas cosas que él veía de las patologías de las soluciones que había de ese tiempo y eso a mí me sirvió mucho y me permitió por primera vez ir a la consulta de uno de mis maestros a ver cómo se desenvolvía en la consulta privada ya no dentro de la institución y el maestro Enrique Otero tenía una capacidad muy nata de poder identificar qué querían la familia de los niños yo eso se lo aprendí a él o sea en tres o cuatro frases ya él podía saber qué era lo que estaba buscando la familia en un especialista de la neurología y eso para mí fue muy importante él sabía darle soluciones a las familias de los pacientes otra cosa interesante y al final les voy a dar una sorpresa es que utilizaba los avances tecnológicos y se recuerdan él hacía los famosos análisis computarizados de los electroencefalogramas y de las señales biológicas y otra cosa que era muy interesante el maestro Otero era que la regla general de la neurología era que se utilizaban tratamientos únicos en términos generales aprendimos que siempre lo mejor era tener un problema y una medicina y el maestro Enrique Otero fue de los primeros que yo vi que utilizaba una serie de politerapias que yo le podría llamar politerapia racional era muy interesante estar en su consultorio y ver la cantidad de gente que veía que era muy nutrida y la cantidad de éxitos desde el punto de vista terapéutico con tratamientos que yo podría decir que estaban un poco fuera del estándar habitual que podíamos utilizar como decía yo ese sentido de saber qué es lo que quería el paciente o qué es lo que por lo que venían a la consulta del doctor Enrique Otero sin duda esas cosas a mí me quedaron marcadas además de que a mí en lo particular y a muchos otros nos abrió el camino para poder integrarnos en otras áreas del conocimiento como ser humano yo puedo decir que era un crítico social nato o sea el maestro Enrique Otero en mi opinión se burlaba de casi todas las cosas que sucedían en la vida diaria y recuerdo una anécdota que le gustaba mucho a él platicar y él decía mira Saúl uno de los problemas de México es que los mexicanos no nos sentimos orgullosos de ser mexicanos decía y puedes hacer un experimento párate en una esquina cuando vayas en tu coche y voltea abre la ventana y al primero que pase grítale que es un mexicano y se va a voltear y te va a hacer una señal vas a ver dice nadie se siente orgulloso de ser mexicano dice entonces empezando por ahí dices que estamos mal compartido como muy pocos con los residentes Enrique Otero tenía algunos detalles muy interesantes como es de que siempre nos hablaba los residentes y nos juntaba en todos los congresos para invitarnos a compartir y a comer exclusivamente con los residentes y con él eso era algo que yo siempre aprecié y siempre aprendí de él y después lo hice muchas veces cuando me tocó formar residentes respetaba mucho las familias él en particular a su familia y una cosa que también aprendí mucho de él él criticaba mucho el turismo pagado por los laboratorios o sea lo que llaman el turismo académico y entonces él decía nunca esperes a pasear a tu familia pagándote un laboratorio ese era como algo que él no le gustaba él decía tú ve al congreso ve disfrútalo y si el laboratorio te paga está bien pero después cuando vayas a estar con tu familia salte de ese ambiente y vete a disfrutarlo y ve a disfrutar por tu propia cuenta si no tienes dinero para poder ir a disfrutar con tu familia entonces te equivocaste de profesión era un creador de oportunidades le gustaba comentar el desarrollo de los de las personas que lo rodeaban de impulsarlos a hacer otras cosas y sin duda era una gente que le gustaba el buen vivir le gustaba el buen comer si en todos los lugares donde me tocó irlo a acompañar siempre se daba muy buen gusto me parece que Enrique tenía muy buen gusto en ese sentido y y bueno entre otras cosas todos los residentes que pasábamos bajo su tutela aprendimos a comer pizzas de anchoas porque era su platillo predilecto si que anécdotas personales tengo bueno pues recuerden esta que les platiqué que si vas por una calle y le gritas a un individuo que es mexicano te va a mentar la madre decía y otra cosa que nos decía es si tu profesión no te da para que mantengas tu familia vacaciones dos veces por año y puedas pagar la universidad que cualquiera de tus hijos quiera y si no tienes la posibilidad de conseguirte una vejez digna entonces estás equivocado tienes que cambiarte de carrera o buscar otra profesión y otra cosa es decía no dependas de un laboratorio para ir a un congreso o sea y menos para pasear a tu familia entonces yo puedo decir que Enrique para mí fue un tutor además de un maestro de neurología puedo decir que Enrique me abrió varias puertas una de tantas anécdotas fue cuando yo empecé mi consulta privada compartía un consultorio en frente a Londres ahí empecé yo mis primeros meses y apenas tendría yo unos tres o cuatro meses de graduado me habló el doctor Enrique Otero y me dice ¿en dónde estás dando consulta? y le digo pues aquí en frente de la clínica Londres y me dijo mira como siempre nunca aprendiste a hacer las cosas bien te espero mañana aquí en frente de mi consultorio y ya te tengo un lugar para que empieces a dar consulta en Polanco y así empecé yo a dar consulta en Polanco al lado de su consultorio y claro esto favorecía que tuviéramos muchos más encuentros y muchas más pláticas del buen vivir yo podría decir que Enrique Otero además de mi maestro fue alguien que me enseñó el buen vivir y eso se lo agradezco y lo voy a agradecer por mucho tiempo podemos hablar muchas gracias muchas gracias me da un último detalle por favor y voy a ver si lo puedo hacer aquí una cosa interesante de nuestros grandes maestros es que lo que más tenemos son fotografías pero no tenemos muchas otras cosas para recordarlos y yo encontré esto por ahí dentro de las cualidades que yo mencioné que le gustaba mucho la tecnología pues Enrique Otero dejó algunas grabaciones de clases que daba para algunos laboratorios y esto que les voy a poner es un minuto para que recordemos la voz del maestro Enrique Otero a ver si se puede escuchar bien ¿No se oye? No A ver ¿Tú si la oyes? Sí, claro Entonces a lo mejor tienes que activarte voy a dejarme orientarte tienes ahí déjame ver hay una parte en el menú del 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 zoom donde dice compartir sonido de la computadora y este esto no lo tengo aquí en donde está espera un momentito lo tengo aquí grabado a ver si se oye de esta manera a ver Tampoco Uy Qué lástima Bueno es una plática que dio el maestro Otero de migraña y que fue promocional para un producto farmacológico pero yo quise aprovechar y sacar un poco de esa de esa forma de expresarse pero bueno desafortunadamente no se puede lo voy a compartir dentro del chat como un archivo de audio y ahí lo van a poder escuchar claramente Muchas gracias a ustedes Bueno enseguida me brinco nuevamente la la ponencia del doctor Franco Dávalos y pasamos a la conferencia que va a dar o la o la plática que va a dar Memo García Ramos sobre don Dionisio Nieto don Isaac Costero y don y don Francisco Escobedo Memo tienes la palabra y la imagen déjame ir a través del lado que me está cayendo los pantalones ¿Ale? 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 Ahí está. Ok. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Memo. Bien. Les voy a platicar. ¿Sí se ve la imagen? Sí, se ve perfectamente, Memo. Bueno, algunos minutos de algunas reflexiones sobre lo que ha sido mi paso por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Entonces, lo que les quiero presentar... Deja a ver que corran la imagen. Gracias. Son algunas consideraciones sobre lo que ha sido la influencia de la neurología y los representantes de España sobre la parte mexicana. En algunas de las ocasiones hemos comentado sobre la gran influencia y que obedece a que una institución que muchos se imaginan que podría ser, pues, algún emblema medio especial, que es el manicomo de la Castañeda. En el manicomo de la Castañeda se refugiaban o eran internados en el tiempo de cuando estaba Lázaro Cárdenas, que fue uno de los diseñadores de esta institución. Pacientes, sobre todo, que eran drogadictos, tenían sífilis, tenían enfermedades degenerativas, trauma, adicciones, y era una revoltura entre pacientes, mujeres, hombres, niños, y abasto sobre todo para darles medicamentos y alimentos, que era la parte más sustancial de la institución. En ese entonces... Gracias. 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 No veo a Memo. Sí, no se escucha. No lo veo. A ver. Karumi, ¿no le puedes ayudar al doctor? Sí, doctor. Estoy platicando con el doctor. Que le esté pasando sus diapositivas, pero no sé qué problema tiene él con su teléfono. Me parece que no está viendo que avanzan. Sí, doctor. ¿Sí ven las diapositivas? Si quiere, usted me va diciendo... Para que vaya hablando. Sí, yo le voy a proyectar sus diapositivas, doctor. Y usted me va diciendo que avancemos sin problema. Sí. Listo. Doctor García Ramos, no sé si alcanza a ver la pantalla. Doctor Vega Gama, ¿usted sí se escucha la transmisión y ve correctamente la pantalla? La veo perfectamente. Veo la imagen, escucho tu voz. Lo que no escucho o no veo la imagen de Memo, ni su voz la escucho. Es lo único que se necesita, su voz y su imagen. Déjeme ver si no tiene... Si no tiene... ¿Me escuchas? Ahorita ya. ¿Memo? Sí, adelante. Sí, perfectamente, doctor. Adelante, Memo. Ya te veo. Ya te estoy viendo. Bien. Harumi te va a proyectar tu sesión y tú hablas sobre lo que estás viendo. Ahí está. Ok. No apagues tu micrófono, Memo. Te lo voy a prender desde aquí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí estás. Listo. Sí, pero no tengo imagen. No sé ver la imagen, pero no importa si quieres habla. ¿No habéis proyectado la diapositiva? La Universidad Americana de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, 1937. ¿Es así, Memo? Sí, gracias. Muchas gracias. Que os gustó. ¿Puedo dejar la conferencia médica en un tiempo? ¿Puedes hablar, Memo? Sí, pero no tengo imagen. Ah, ¿no ves imagen de las diapositivas? ¿No las ves? No, no veo nada. Maestro Nieto y el maestro costero. Platícanos. Doctor, mire, está la diapositiva del doctor Arturo Rosenblum. Sí, pero no la veo. Si gusta usted, véalas en su computadora y conforme yo vaya escuchándolo, voy avanzándole las diapositivas. ¿Qué le parece? Híjole, nada más para identificarlo. Bueno, ¿te acuerdas con qué archivo estaba? Sí, pues de hecho está, bueno, tendría que estar en su correo, doctor. ¿No tiene abierta la clase? No. ¿Te la pasé a tu correo? Sí, doctor, de hecho la estoy proyectando. Está proyectándose. No sé por qué no... Porque no, no se ve. O sea, todos los demás sí lo están, sí están viendo la clase. Pero yo no. ¿Quieren, mientras tratan de arreglar esto, el proyecto, el obituario que hizo Memo sobre nuestros maestros? Sí, por favor. Y así vamos utilizando el tiempo. Permítanme un segundo. Sí, por favor, doctor. Ahorita vemos cómo lo solucionamos. Bueno, aquí está. Esto es algo que la idea fue del doctor García Ramos y espero que les agrade. ¡Gracias! 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 Esta es una creación básicamente de Memo y gentilmente me invitó a que le echar a la mano y creo que ya logramos este cometido. Ahora, ahora, este, vamos a ver si ya hay alguna solución del problema técnico, Harumi. Harumi, a ver, déjame activar tu micrófono. ¿Demmo? 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 Si me permite unos segundos. ¡Claro! Sí, claro. Si me permite unos segundos, estamos tratando de solucionar el problema. Mientras que nos habla el Dr. Rubio, ¿de qué le parece esta sesión? ¿De qué se acuerda? Él tiene muchas anécdotas también. Sí, él tiene muchas anécdotas, el maestro Rubio. Alguna que se acuerde. Y nosotros. Bueno, son muchas las anécdotas en relación al Instituto Nacional de Neurología. Entonces, cuando yo me incorporé cuatro años después de su inauguración, en 1968, fui invitado por el Dr. Velasco Suárez para organizar cuatro años después el servicio de neurología, que habían pasado pues esos cuatro años sin neurólogos, que se dedicaran 100% a la organización de una división, como se catalogó después, de neurología. Recuerdo que el primer residente que tuvimos fue Enrique Otero. En relación a Enrique Otero, quería comentar que además de haber sido el primer residente que se presentó al Consejo Mexicano de Neurología, que organizamos nueve neurólogos que habíamos sido formados en el extranjero, porque no era posible tener esa capacitación como neurólogos clínicos. Yo tuve una gran oportunidad, habiendo terminado mi especialidad en medicina interna, en nutrición, el maestro Subirán, cuando yo terminé mi especialización en 1957, me llamó para preguntarme qué pensaba yo hacer, que había revisado mi tesis que realicé yo en 1954, 1955, cuando me recibí. Mi tesis fue sobre amenorreas de origen hipotalámico. Me dijo el maestro Subirán, ¿y qué tiene que ver el hipotálamo con la endocrinología? Le dije, maestro, pues yo no lo sé con certeza. De tal manera que en ese momento me dijo, ¿por qué no te dedicas a la neuroendocrinología? Para que sepamos, ¿para qué sirve el hipotálamo? Porque el primer capítulo de mi tesis fue amenorreas hipotalámicas. Fue así que conseguí una beca de la Lotería Nacional, que se administraban por un consejo especializado para lo que iba a ser el Centro Médico Nacional con dinero de la Lotería. Para ello se consiguieron 150 becas y a mí me tocó una beca para estudiar el hipotálamo, porque en mi primer capítulo de mi tesis era amenorreas hipotalámicas. El maestro Subirán me dijo, ¿por qué no te dedicas a la neuroendocrinología? De esta manera te puedo dar una beca por tres años que aproveché de inmediato. Estuve dos años en los Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, en el Instituto Neurológico de Nueva York. Y posteriormente estuve un tercer año, nueve meses en el Instituto Neurológico de la Universidad de Londres, que todo el mundo conoce como Queen's Square. Ahí me dediqué a estudiar neuropatología con el profesor Blackwood y estuve nueve meses y posteriormente fui a Colonia, al Max Planck Instituto, para estudiar exclusivamente durante tres meses el hipotálamo. A ver cómo el hipotálamo desde arriba, entre comillas, orquestaba la función hipoficiaria y de las glándulas productoras de diversas hormonas. Así que regresé a nutrición y fui nombrado consultor titular de neurología. Jorge Maesterrena me encontró, Jorge Maesterrena era el jefe de la clínica de tiroides y me preguntó qué era lo que había yo hecho en el extranjero. Le platiqué lo que acabo de decir y me bautizó como el apodo que me dio. Yo era yo el tutor de los ciegos, porque en el país de los ciegos el cuerpo es rey. De tal manera que así comencé mis actividades como neurólogo en México en el hospital entonces de la nutrición. Y fue cuando se inauguró el hospital de la nutrición y fue cuando en 1968 el doctor Velasco Suárez me invitó para organizar la división de neurología. Y como dije antes, el primer presidente fue Enrique Otero, a quien posteriormente fue el primero que se presentó al Consejo Mexicano de Neurología. Que habíamos organizado nueve neurólogos y que fue la base principal para organizar posteriormente la Academia Mexicana de Neurología. Fue así pues que convivimos durante un año nueve neurólogos para crear el Consejo Mexicano de Neurología, del cual fui yo el primer presidente. Posteriormente, ya que se presentó primero Enrique Otero, posteriormente Guillermo García Ramos y después Cermeño, que fueron los primeros neurólogos que fueron los primeros neurólogos que pudimos certificar como neurólogos dos hechos en México y Memo que acaba de regresar de Chicago. Como ustedes saben, posteriormente se fueron multiplicando el número de neurólogos certificados en México hasta el momento actual, pues hay ya cerca de 1200 neurólogos. Gracias a la organización primero del Consejo Mexicano en 1971, 1972, en 1977, la Academia Mexicana de Neurología que presidió, como bien se dijo, el primer presidente fue el neurólogo. El neurólogo, decía yo, era el neurólogo visigodo, Recaredo Rodríguez, que así lo conocía yo como el primer neurólogo visigodo en México. Que yo sabía que yo sabía que había estudiado originalmente en San Luis Potosí. Tengo muchas otras anécdotas, entre ellas quiero destacar el hecho de que tuve la oportunidad de conocer cuando llegué al Instituto a don Dionisio Nieto, que fue uno de los creadores de la Sociedad Mexicana de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía en 1937, junto con el maestro Isaac Costero. Ese antecedente lo recuerdo porque hubo una circunstancia muy especial en el Instituto Nacional de Cardiología, donde hubo un conflicto académico y hospitalario con el nuevo director de ese instituto, que obligó a una serie de cardiólogos y al maestro Isaac Costero, que era el jefe de patología de cardiología, a renunciar. Así quedó el maestro Isaac Costero, aislado completamente, deprimido. Yo había conocido anteriormente al maestro Costero desde que fui estudiante de medicina en 1954 y lo conocí perfectamente y tuve la oportunidad de invitarlo a que colaborara con nosotros como parte del servicio de patología que estaba a cargo de escogar. Tuve la oportunidad de que se le consiguiera un nombramiento honorario al maestro Isaac Costero y posteriormente también tuve la oportunidad de desarrollar el servicio de neurología y neuropatología con la ayuda de otro neurólogo, el maestro Rafael Méndez, que se había dedicado a la neurofarmacología y que entre ellos, junto con la coordinación de los institutos nacionales de salud, me ayudaron a tener relaciones con la industria farmacéutica y también con el apoyo de la industria farmacéutica, fue que se lograron becas para la especialización dentro de las diferentes partes de la neurología clínica. Así nacieron los primeros epileptólogos, especialistas en enfermedades neuromusculares y también especialistas en la neuroimagenología, como ya se ha dicho. Son muchas las anécdotas que podría yo comentar, que las tenía yo preparadas para la presentación de Memo García Ramos. Solamente puedo agradecer pues que me hayan invitado, hasta ayer me enteré de este evento y desgraciadamente no hemos podido escuchar la presentación que tiene preparada Memo García Ramos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ya, volvió. Perdón, ¿puedo interrumpir un minuto? Por supuesto Lilia. Las 10.18 y todo mundo está muy interesado, pero yo le daría a Memo la sesión de la próxima semana, porque además va a hablar de un aspecto como muy global que pienso deberá extenderse lo necesario para que podamos todos redondear el recordatorio de la historia. Y entonces tener tu participación Memo la próxima semana y permitir que todos los que asistimos agreguemos comentarios, anécdotas que ahorita nos hemos abstenido por la cuestión del tiempo, porque eran muchas presentaciones. Es mi sugerencia, ustedes como coordinadores decidirán si toman la sugerencia y continuamos la semana que viene o terminamos ahorita un poquito breves. Déjame intentar, no me tardo ni 10 minutos, ni 15, ni 40 minutos. Yo quisiera escucharte como media hora, porque vas a hablar. Órale. Y falta también el doctor Velasco Suárez, si se puede agregar a otros doctores que eran neumotólogos. Permítanme decirles algo. Falta Augusto Fernández Guardiola y todo, ¿no? Perdónenme. Rubén tiene problemas de conexión en internet, entonces no vamos a poder contar con él. Degradaría mucho la sesión que estamos teniendo hasta ahora. Entonces creo que sería prudente dar otro tiempo para el asunto del tema de don Manuel, que yo creo que va a ser o podría ser muy extenso y muchos podríamos agregar muchas anécdotas de don Manuel. Este, y Memo, yo creo que si quiere hablar estos 10 minutos, yo creo que está bien, no hay problema. Si no se han cansado, yo por mí adelante. Y ya después ahondaremos en más cosas de las que quiera decir Memo, porque yo creo que Memo es para, no para una, sino para cinco sesiones, ¿no? O algo por el estilo. Pues por lo menos para una más la próxima semana yo propongo para tener esta oportunidad. Estoy de acuerdo, sí. Memo, si quieres hablar, adelante. A la vez que tienes la palabra, hagamos el ensayo, a ver si entra a la conferencia. ¿Karumi? ¿Karumi le echas la mano a este, al doctor García Ramos? Espera. Sí, por supuesto, voy a compartir las diapositivas del doctor. Entonces te va a pasar las diapositivas y tú vas hablando sobre ellas, ya nada más. Adelante, Harumi. Sí, cinco minutos y luego el video ya terminamos. Ya, ya pasé el video, Memo. Adelante, Memo. Bien, lo que les voy a presentar es, pues en tiempo rápido, porque así lo amerita, algunos aspectos de lo que es la historia de la neurología en México y que resume que es el éxodo que hubo en los años 30 cuando hubo una migración de una serie de neurólogos que vinieron en un barco que se llama así, Anaí, y que de ellos se emigraron ilustres personajes, como ya mencionó el doctor Rubio, tales como... ¿Se fue el sonido otra vez? No escuchamos. Habla, Memo, porque no te oímos. Sí, todo es conocido que en la Castañeda, que fue un manicomio en el tiempo de Lázaro Cárdenas, ahí surgieron grandes investigadores porque era una concentración de enfermos entre pacientes loéticos, homosexuales, prostitutas, niños con retraso mental. Y entonces ahí hubo el advenimiento a través del doctor Pío Ortega y ahí empezaron a estar ahí los siguientes doctores, el doctor Dionisio Nieto, el doctor Ladislao Olivares, Arturo Rosenblut, Isaac Costero, ya mencioné a Alfonso Escobar, y empezaron a hacer estudios sobre pacientes y uno de los hallazgos más importantes fue la neurocisticercosis como causa de deterioro mental y de algunas otras alteraciones. Rosenblut, al igual que Cannon, estudió mucho de la fisiología nerviosa y fue el creador de Simvestab, que equivale al Sistema Nacional de Investigadores, ahora de la instancia de Secretaría de Salud. En ese entonces, si puedes pasar la transparencia siguiente, estaba el doctor Isaac Costero, quien ya habló, el doctor Francisco Rubio, y quien estuvo en el Instituto Nacional de Cardiología con el advenimiento a través de Lázaro Cárdenas, a instancias del doctor Subirán, para instalarse en el Hospital General de México. Ahí empezó las primeras contribuciones en las tensiones especiales que él hacía. Y Isaac Costero, posteriormente, a través del agotario Rosario Barroso, hizo un libro espectacular sobre los gliomas del sistema nervioso central. El doctor Dionisio Nieto contribuyó, además de formar la psiquiatría biológica, la prueba de Dionisio Nieto con la prueba de eficación de complemento, y muchas, incluso probaba azul de metileno para enfermedades como la porfiria, y además empezó a probarla en pacientes con el síndrome de Guillain-Parré. Si podemos ver la siguiente, por favor. El doctor Alfonso Escobar Izquierdo, también fue con una participación muy activa sobre el cincercosis, escribió varios artículos sobre el sistema límbico, y contribuyó con algunas aportaciones para formar que el sistema, el fórmix y algunas otras estructuras, además de cuerpos mamilares, formaban una parte importante. Hizo el Departamento de Investigaciones Biomédicas, que lleva su nombre, neurólogo, patólogo, y a final de cuentas, un nombre muy creativo, tanto por sus ilustraciones en las sesiones anatomos clínicas, en el corte del cerebro, donde a final de cuentas degustábamos de vino y pan en el instituto. Debo decir que esos cortes de cerebro se llevaban a cabo lo que era en la cabeza o de hacienda, de lo que ahora después fue el Instituto Nacional de Neurología y Neosidología, como les diré un poquito más tarde. En la siguiente, vemos que el doctor Velasco Suárez, que ha sido omitido por razones técnicas, pero en realidad, pues, él fue el que tuvo la imagen y tuvo la idea de crear el instituto cuando enfermó el licenciado Adolfo López Mateos y ya tenía en su mente crear ese instituto a semejanza de otros institutos, tanto en el extranjero, en Estados Unidos, como en Europa. Y así, él tuvo la idea de formar el instituto que ahora lleva muy dignamente su nombre. Siguiente, por favor. En esa institución donde les he mencionado el manicomio, se llevó a cabo la instalación de una revista que fuera común para psicología, psiquiatría, neurocirugía, a través de Dionisio Nieto, Velasco Suárez y de otros autores. Y ahí se genera la primera instancia de comunicación de las diferentes investigaciones que se llevaban a cabo, estoy hablando de los años 60, 58, 60. Siguiente, por favor. En ese entonces, ya el instituto, a través de las gestiones del doctor Rubio, ya se había contratado al doctor Canetti, al doctor Otero, quien fue después del primer residente evaluado por el consejo, aunque ya había habido otro graduado. Y el primer graduado fue el doctor Martínez Mata, junto con el doctor en Centro Médico La Raza. Y en ese entonces, siguiente, por favor. El doctor Francisco Escobedo ya había instaurado su gestión como director, precediendo al doctor Rubio. Y al igual que el doctor Rubio, siguió apoyando las instancias para que el doctor Costero, Dionisio Nieto y demás siguieran trabajando en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Siguiente, por favor. Y lo que les quiero mencionar aquí fue, en el éxodo de Franco, en ese entonces, simultáneamente era Lázaro Cárdenas, el éxodo que tuvieron a través de uno de los famosos barcos entre hoyos Sinaí, que partieron de España y llegaron a Veracruz con más de 300 médicos investigadores que a través también del doctor Salvador Subirán y de otros personajes en la medicina mexicana alabaron y agradecieron que desafortunadamente por la guerra de sucesión allá en España se vinieran a dar aquí a México pues gente como Pío Ortega que estuvo transitoriamente y los cuatro o cinco mencionados el doctor Costero, Dionisio Nieto, Fernández Guardiola y otros grandes personajes de la historia de la neurología mexicana. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y a través de la guerra civil española es como recibimos el beneficio a través de este éxodo. A través de la castañeda están ahí los que están señalados con su listoncito, los fallecidos y faltan dos, tres más y se forma una serie de granjas para atender a enfermos sobre todo a pediatras o adolescentes con retraso mental y surgen ahí las granjas y una de ellas es la Fray Bernardino y la Fray Bernardino en la cabeza de Hacienda de la Cora es el Instituto se hace el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que ahora es en Insurgente Sur 3877 y de esta manera es como nace la institución que ha dado génesis a una serie de generaciones que ya nos han presentado a través de esta sesión Siguiente, por favor. De tal manera que en la neurología en la castañeda se forma Dionisio Nieto Escobar Fernández Guardiola Isaac Costero las granjas y de ahí generan todas las sociedades médicas que tienen que ver con las neurociencias a través de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Siguiente, por favor. Y creo que esta es la conclusión de mi presentación sin hacer inolvidable el reconocimiento a los tres directores iniciales a Manuel Velasco Suárez al doctor Francisco Escobedo al doctor Francisco Rubio y luego las generaciones ulteriores que han tenido el instituto para darnos imagen y semejanza de una gran institución de formadores no solamente de médicos neurólogos sino de grandes personas y que tienen como lazo común además de las neurociencias la gran amistad y el reconocimiento a los que vimos ya en el video. Agradezco mucho su atención y disculpen las incomodidades técnicas de haber llegado a esta etapa pero esto es lo que yo tenía que presentarles. Muchas gracias. Gracias a ti Memo. De hecho ya vimos el video mientras ustedes estaban tratando de arreglar este asunto pero creo que todo está excelente. Una pregunta el instituto era INN y se agregó luego la tercera N, ¿no? Sí, era Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y se agrega el doctor Sí, después se agrega No, yo quiero aclarar cuando yo fui residente era Instituto Nacional de Neurología Años después se agregó Neurocirugía pero era Neurología Sí, yo debo Lilia de mencionarte que en una pues pues no fue una plática muy amistosa del doctor Rubio el doctor Velasco Suárez para hacer la rehabilitación de las escrituras del instituto ya tenía el nombre muy merecido de Velasco Suárez pero no era el nombre original y para hacer la reescrituración tenía que ponerse las iniciales INNIN y ahí fue donde después se subsanó afortunadamente y todo quedó ya con el nuevo nombre del Instituto Nacional Manuel Velasco Suárez pero el nombre original y que después suscitó esa situación que se resolvió afortunadamente pues tuvo esas características ok bueno este gracias Gustavo muchas gracias gracias a ustedes por participar por ser parte de esta realidad y creo que pues esta situación nos está llevando de una forma paradójica toda la situación de la pandemia a tener una oportunidad a ver esto como una oportunidad de comunicación de todas las generaciones nuestras de volvernos a reunir como miembros de una misma familia una gran familia que nos nos dio casa con hijo y nos dio enseñanza y la oportunidad de estar con grandes personajes como nuestros maestros empezando por el maestro Rubio Donadiu y todos y todos el doctor Gustamante por supuesto ahí que no ha hablado sí yo creo que David Lozano don David Lozano todavía sigue todavía sigue sí bueno la idea fue presentar a los maestros que ya no están con nosotros y guardarnos una sesión posteriormente para mostrar a los que todavía están con nosotros y espero que estén muchísimo tiempo con nosotros para este y hacerles un homenaje en línea de lo que nos acordamos de ellos del cariño que les guardamos a todos y este y de esta manera continuar siendo la familia que fuimos y que somos todavía esa es la idea ahí mencionaron al doctor Manuel Irigoyen la doctora Gloria sí bueno pero don Manuel Irigoyen no era parte del instituto pero por supuesto que lo vamos a nombrar en el futuro claro y no solamente lo vamos a nombrar sino le vamos a pedir a la doctora Gloria Llamosa que nos hable de él que lo conoció de cerca sería muy bueno saber cosas de don Manuel Irigoyen que es un ícono también de la neurología claro por supuesto bueno yo nomás quisiera remarcar Gustavo el hilo que hizo el doctor Rubio de la transición en lo que era el instituto y la nueva transformación a través de neuroimagen de estudios de laboratorio los ulteriores directores como Tere Corona Julio Sotelo el actual director pero sí hay un sitio donde se marca la transición entre lo que fue el instituto y su génesis a lo que es actualmente y eso yo creo que el doctor Rubio tiene mucho mérito en haber marcado una pauta entre los dos aspectos históricos el antes de todo lo que fue de la castañeda hasta el doctor Francisco Escobedo y posteriormente los muy atinados directores que ahora contamos con ellos gracias Gustavo gracias a ti Memo entonces damos por terminada la sesión quiero hacer una mención especial al maestro Rubio Francisco Rubio y agradecerle sus anécdotas y esperando que esté más tiempo con nosotros este profesor y que comparta con nosotros estas vivencias de usted y todo el tesoro que tiene en su desaparecido si no 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 usted está aquí todavía y mucho tiempo falta y este y y y estamos muy orgullosos de que esté con nosotros maestro con contentos yo creo que el doctor Bustamante también es que anda por ahí no sé si a ver le doy el micrófono perdón a ver le doy el micrófono y a Dorsman Perla y a Dorsman no lo mencionas si lo mencioné que fue el primer neuroradiólogo si pero ya no te oí si que no que no era don Chucho que era Dorsman fue el primero que llegó al hospital general bien Andrés Bustamante doctor Andrés Bustamante mira bueno no sé si me están oyendo creo que no ¿verdad? sí 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 le mando a Perla a todos ustedes un muy cariñoso saludo tendría yo tantos comentarios que hacer tantas cosas en las que no estoy de acuerdo con todo lo que han dicho no me queda más remedio a lo mejor yo lo viví con más pasión que ustedes yo acuérdense llegué al instituto al mismo tiempo que Chucho Rodríguez Carvajal cuando se inauguró pero la emoción que he tenido el día de hoy de verlos a todos ustedes es extraordinario muchas gracias muchas gracias doctor Bustamante que gusto verlo de acuerdo con mucho cariño de usted bueno este colegas amigos compañeros maestros esperamos que la próxima nos acompañen y que tengamos otro tesoro como el que tuvimos el día de hoy muchas gracias a todos ustedes damos por terminar la sesión ya después me pongo de acuerdo con Memo sobre cómo vamos a ir la próxima semana y las siguientes pero vamos a ir intercalando temas históricos y por supuesto los temas científicos que nos están en los cuales nos estamos regocijando otra vez a compartir estas cosas académicas tan gratas tan bonitas muchas gracias doctor de parte del doctor Rubén Franco me pide de favor que lamenta mucho el problema técnico que tuvo y que espera poder compartir sus vivencias que se dedicó a realizar una entrevista con la nieta del doctor Manuel Velasco y que le encantaría poder compartir eso posteriormente claro lo vamos a grabar a videograbar y luego vamos a compartir la grabación de de Picho Franco como no bueno gracias a todos y que tengan muy bonito fin de semana maestro Rubio muchas gracias de nuevo gracias a ustedes me gusta man